Paula es una niña divertidísima, es muy alegre, tiene el look a toda la familia, es su vestida cabezota cuando ella quiere, pero como todos los niños. Y cuando yo vi a mi niña con esos ojitos yo pensé, uy, aquí hay algo. Allá vinieron los médicos a decirme que mi niña tenía síndrome de Down. Yo me quedé en silencio, mi madre ya se quedó en silencio, los dos callados. Yo decía, no, mi niña no puede ser. Bueno, los dos primeros días eran sin parar de llorar. La primera persona que nos habló fue Macarena y nos habló de la asociación. Antes de un mes Paula ya estaba dando su primera sesión de atención temprana aquí. Trabajamos potenciando el desarrollo social y personal del niño en su entorno. A la familia le damos un papel activo y lo capacitamos para que puedan coger las riendas de su vida día a día con sus hijos. Ella tiene dos hermanos. Digo, mi niña va a ser igual que sus hermanos, va a tener todo igual que ellos. Para mí la llegada de Paula fue rara porque al tener síndrome de Down yo era todavía pequeño, no lo entendía muy bien. Yo veía a los niños con síndrome de Down que les costaba más todo, pero que no podían hacer cosas normales del día a día. Pero me estoy dando cuenta de que eso no es así. Yo siempre digo que tener un niño con síndrome de Down es como un niño al cuadrado. Las alegrías se multiplican, los temores se multiplican y las penas pues al principio se multiplican. El miedo con que se vive esto con un niño con síndrome de Down es el tema de la independencia y qué le pasará cuando nosotros faltemos. Para nosotros la verdadera inclusión es la toma de conciencia, no solo en la familia sino en el entorno. Todos somos responsables de procurar una calidad de vida en estos niños. Yo creo que para mí mi hermana no será una carga, ni es una carga, ni fue una carga. La mentalidad de la sociedad tiene que ser, oye, dale la oportunidad de que se desarrolle como cualquier niño. Ojalá el futuro sea como me lo estoy imaginando yo ahora. Juntos somos capaces. ¡Con la hora!